Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, soy Vanitas y vosotros estáis con plantas vs zombies Garden Warfare Bueno, vamos a ver en este impresionante episodio como nos planteamos lo que es el campito de batalla Somos una plantita bastante animada Y bueno, vamos a tener que encontrar zombies everywhere Vamos a ver, vamos a ver Ya nos están empezando a atacar por aquí Vamos a ir por la derecha, subimos por las escaleras La animación continúa Vale, por aquí tenemos bastante cuidadito Y como podéis ver Ya tenemos Ups, hemos fallado Ostras, es que están por todas partes, eh Vamos por aquí Ser una planta es mucho más divertido Madre mía, como pasa el tren, eh chicos Increíble Increíble Vale, por aquí Hemos, nos escondemos Ups Ups Ups, ups, ups Nos acaban de dar A ver por aquí Ah, vamos a la aventura A ver si puedo sorprender a alguien campeándolo Vamos a ver Ahí, eliminado casi Me he quedado 83 de vida Ahí, tenemos cuidado No sé por dónde me están dando Uh, maldita sea A ver por aquí Ah, mira dónde estaba Mira dónde estaba nuestro amiguito Está detrás de lo que es Ahí está Le queda muy poca vida Creo que hemos eliminado al jugador Vamos a ir por aquí Y sí, muerto Pues la verdad es que me gusta ser más planta que zombie Tienen más agilidad para moverse Y son más sorprendentes La verdad Son chiquitas Y bueno, pues Nos podemos Uy, uy, uy No sé por dónde me están campeando Ah, mirad, mirad, mirad Por dónde estaba Oh Necesitaba algo de vida Me va a venir bastante bien Vamos a intentar Ahí está Asistencia A ver, nos cubrimos siempre Y nos queda 63 de vida Vamos a ver si por aquí no nos Flajean Ahí está Vuelve a pasar el tren Hay que tener mucho cuidado con el tren Ya que si nos elimina el tren Pues moriremos Y empezaremos de nuevo Y bueno Esta partida va a ser increíble Lo estoy sintiendo Ostras, 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 ostras Ostras No me quedan No me quedan varitas Ay 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 Quedan 25 derrotas Ahí está Muerto Y nosotros continuamos Judas Judas Este era increíble, eh Stanley's race Vale, pues Ahora revivimos Y bueno Como somos platitas Nos aventuramos A la busca de Zombies Zombies malos Grandes Y feos Mira, mira Este, mira Este Uh Anda Por partida doble Por los dos Por los ambos lados No pasa absolutamente nada Hemos muerto En cuestión de Dos minutos Dos veces No pasa nada Por aquí Esto es una plantita Un compañero nuestro La verdad que los que tienen cara de troll Son los más divertidos Por aquí Por aquí Necesitamos encontrar a un zombie De los malos Porque zombies buenos Porque zombies buenos No hay Verdad Mirad, mirad Cuantos están pasando ¿Esto que coño es? Uy Vamos a ver Vamos a ver Oigo las sonrisas Malévolas De los zombies Por aquí El tren pasa Lo vais a ver Pasar en cero coma Vamos a bajarnos Por aquí Uy, uy, uy Faltan 10 derrotas Bueno 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 Vale, me acaba de dar vida Mi compañero Se agradece Me encanta este juego He de decirlo Voy a intentar hacer Muchísimos Durante estos tres días Voy a intentar hacer Muchísimos capítulos Porque me resulta Bastante divertido Y es un juego Que Joder Pues no pensaba Que iba a ser tan bueno Pero Es que me está encantando Te puedes dar vida Es Una amenaza total Mirad Pero cuantos zombies Pero cuantos zombies Me queda muy poca vida Necesito que alguien Me dé vida ya Por favor Ahí está Recupérame algo de vida Bueno El de la derecha Campero Fútbol americano Campero No pasa nada Nos han matado Por partida doble Y bueno Creo que acaban de ganar Los zombies Pero vamos a verlo Hemos ganado nosotros Increíble partidaza Increíble partidaza Vamos a ver En que puesto hemos quedado Porque yo no tengo Ni idea Y hemos quedado Los penúltimos Hemos tenido una derrota 2650 puntos Y bueno No está nada mal Este gameplay En 50 segundos Comienza el siguiente Y bueno Muchísimas gracias Por ver este Impresionante gameplay Es un juego Que bastante recomiendo Lo podréis descargar En Origin Solo tenéis 3 días Recordadlo Después de eso Tendréis que comprarlo Y bueno Un saludo a todos Los espectadores A todos los youtubers A toda la familia Si os ha gustado este gameplay No olvidar Suscribiros Comentar Dar a like Todo lo que se os ocurra Uniros a mis redes sociales Seguidme Mirad mis gameplays Y bueno Un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente gameplay Adiós Y nos vemos en el siguiente